Y es que Pakistán anuncia que reabre las rutas de suministro para las tropas de la OTAN en Afganistán tras las disculpas ofrecidas este día martes por la secretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton. La medida pone fin a siete meses de conflicto diplomático. Recordemos que Islamabad cerró la ruta de la OTAN el pasado noviembre luego de un bombardeo estadounidense que provocó la muerte de 24 soldados pakistaníes en un puesto fronterizo. Pakistán se había negado a reabrir la frontera en ausencia de una disculpa explícita por parte de Washington.